Voy a limpiar los caminos Aunque tus padres se oponen, yo solo tengo pendiente Cuando te tengas conmigo, van a tener que quererme Dicen que un hombre que toma, para ti no es conveniente Hay muchos que no les gusta, que te ande hablando de amores Si se sienten con derecho, yo también tengo razones Para pelear tu cariño Traigo listo mi revólver He recibido amenazas, de todos tus pretendientes Vale más que no le guste, no soy un hombre corriente Por una mujer bonita, me hago muy desobediente Esta noche voy a verte, te lo digo de adeveras Tengo listo mi caballo, pa' traerte en arcas morena De detener en mis brazos, aunque tus padres no quieran Tengo listo mi caballo, pa' traerte en mi caballo, pa' traerte en mi caballo Tengo listo mi caballo, pa' traerte en mi caballo, pa' traerte en mi caballo Tengo listo mi caballo, pa' traerte en mi caballo Cate un jefe, pa', laält no le guste Díde'an mi caballo, pa' traerte en mi caballo Gracias.